WINSPORTS PRESENTA El previo Torneo Bed, Plate y Mayor Hola que tal, un saludo especial Bienvenidos a esta gran previa De lo que va a ser el primer sorbo De la gran final del Torneo Bed, Plate y Mayor Si, los están viendo Boyacá Chico y Deportes Quindío Frente a frente por la primera estrella De este 2022 La imagen del estadio La Independencia De Tunja, Boyacá Chico Hacer respetar su casa en este compromiso De vida, Deportes Quindío A saltar puntos en la capital Boyacense para resolver todo En la ciudad Milagrosos equipos que hicieron las cosas De muy buena manera durante todo el campeonato En el caso de Boyacá Chico Ganándole ese etiquete directo En la última fecha A Leones Por su parte Deportes Quindío Batallando en ese último juego Ante Fortaleza En la ciudad de Bogotá Y esto le permite estar aquí Enfrentando la gran final Ante el Boyacá Chico Cuando estamos viendo imágenes De la llegada del equipo a Jerezado Veíamos a Sebastián Támara Bastión en la mitad de la cancha Qué decir de Frank Lozano Otro jugador muy importante En realidad desde hace tres años Desde su llegada Al conjunto boyacense Y ya vamos a hablar por supuesto De las novedades De los datos De las estadísticas Hoy está muy bien acompañado Dos expertos Que conocen muy bien El torneo de Belpedi Mayor Vamos a estar con Mauricio Trujillo Pero Mauro Primero Las Mujeres Es momento de saludar A mi compañera Daniela Caro Quien conoce a la perfección El presente Lo que ha sido el desarrollo De estos dos equipos Durante todo el torneo de Belpedi Mayor Dani con las buenas noches Dos equipos clase A Y qué partido que nos espera En la pantalla de Winsports Más ¿Cómo estás? Cami qué gusto saludarte También a los televidentes Que nos acompañan a esta hora En la previa En la pantalla de Winsports Dos equipos Que su rendimiento Como local y como visitante Son muy buenos Boyacá chicos Cinco compromisos sin perder Cuatro victorias Y un empate Pero mucha atención A este dato Como visitante El conjunto Cuyabro Suma 21 compromisos Sin conocer la derrota En condición de visitante Ocho victorias Tres empates Un muy buen rendimiento Del equipo de Oscar Héctor Quintabani Y como bien lo dice Cami Por supuesto son equipos Clase A Que ya saben lo que es Disputar la primera división De nuestro fútbol Profesional colombiano Así es Cuando aquí Vemos la llegada De los jugadores Del deporte Esquindío En estroza Un hombre de mil batallas En el fútbol Profesional colombiano Lo recordamos Por su último paso En el corte Antes de llegar Para este partido Para este partido Y no solo van a disfrutar Y no solo van a disfrutar De este gran partido La gran final Del torneo de Play de Mayor Sino también De lo que es La recta final De la liga de Play de Mayor Que está emocionante Imperdible Tanto el grupo A Como el grupo B De la liga de Play de Mayor Para que no se pierdan Ninguno de estos compromisos Jornada Que se va a desarrollar Entre semana Porque por supuesto El fin de semana Vamos a tener Jornada electoral La segunda vuelta Y por eso Pues nuestro fútbol Profesional colombiano Se reactiva En la fecha Entre semana Pero también tenemos Otro acompañante En este previo Y también Con todo el conocimiento De lo que sucede En la segunda división De nuestro fútbol Profesional colombiano Mauricio Trujillo Bienvenido A esta previa De el duelo De la primera parte De la final Del torneo Bet Play de Mayor Hola Daniela Un abrazo Un saludo especial Para usted Para Camilo Para todos los compañeros Para todos los televidentes Para toda la gente Que está con nosotros En esta previa De la primera final Del año En el torneo De ascenso No está de más Recordar Que son dos torneos Que quien gane Esta final Tendrá un cupo En la finalísima Final de la temporada Y que en el segundo semestre Se tendrá que jugar Incluyendo El Cúcuta Deportivo Otro torneo completo Para buscar el segundo finalista De este torneo Bet Play de Mayor A los datos Que ustedes han entregado Quiero sumarle Un dato Que no es menor Respecto del conjunto Deportes Quindío El Quindío Solamente ha perdido Un partido En toda la temporada Solamente perdió En la primera fecha Dos goles por uno Ante el conjunto Ante el conjunto De Bogotá Fútbol Club En el Estadio Centenario De Armenia De ahí para acá Todo han sido Triunfos y empates Más empates Que triunfos Del equipo Del Deportes Quindío Pero no pierde El equipo De Oscar Héctor Quintabani Se acostumbró A mantener Esa valla No invicta Pero sí Marcando un Camino importante Para el equipo En este torneo De ascenso El Quindío Estuvo seis meses En la primera división Volvió a la segunda Ha renovado el equipo Tiene algunos jugadores Diferentes De lo que sucedió En la temporada Inmediatamente anterior Y hoy tiene Algunas novedades Que podrían incluir Incluso O que podrían Llevar Incluso a pensar En que el técnico Tendría Alguna novedad En la parte táctica Con el regreso De Breiner Paz Que llevó Algunos partidos lesionados Y que Ha regresado A la formación titular Y Boyacá Chico Que ha ido Estandarizando Un equipo Que ha ido Poniendo en lista Un equipo importante Y que lo está Repitiendo hoy Respecto de las últimas Jornadas Con lo que ha pasado En este equipo De John Jaime La Flecha Gómez Es así Mauro El presente De estos dos equipos Cuando estamos viendo Ya A los hinchas Presentes en el estadio De Tunja En la independencia Observamos Los simpatizantes Del conjunto Tocuyabro También los hinchas Del Boyacá Chico Ahora Dani Llama la atención Que tenemos En los banquillos A dos entrenadores Que recientemente Saben y conocen Lo que es ascender A la máxima categoría De fútbol profesional Colombiano Bueno Ya sabemos Los deportes Quindío Lo que va a referenciar Mauricio Trujillo El profe Oscar Héctor Quintavani Con lo que fue Hace exactamente Un año Y lo que hizo La Flecha Gómez Dani Dos años atrás Tres años atrás Ascendiendo El Boyacá Chico En dos oportunidades Y va por su tercer ascenso Al frente Del cuadro ajedrezado Si Es que el rendimiento De la Flecha Gómez Con el conjunto Boyacense Ha sido muy interesante Pero también Se han presentado Intermitencias Entre el ascenso Y el descenso Del Boyacá Chico Mire Del 2004 Al 2017 Estuvieron En la liga En la primera división De nuestro fútbol colombiano De ahí en adelante Empezó una intermitencia 2017-2018 Segunda división 18-19 Primera división 19-20 Segunda división 20-21 Regresaron A la liga Y esta vez Han regresado A la segunda división De nuestro fútbol Profesional colombiano Y por eso Vamos a hacer contacto También con Valentina Rincón Que está en la independencia De Tunja Con las novedades Del equipo ajedrezado Pensando por supuesto En regresar A la primera división A la liga Betplay Di Mayor Vale, bienvenida Hola Dani Qué gusto saludarte Por supuesto A Mauro A Camilo Y a todos Los televidentes Que están conectados A esta hora Con este previo De la final De esta Los primeros 90 minutos Se busca campeón En el torneo Betplay Di Mayor Ustedes ya referenciaron Los números Con los que llegan Estas dos escuadras Y bien justamente El cuadro de Boyacá Chico Dejó atrás A uno de los favoritos Justamente a Leones Y teniendo en cuenta Esa nómina Que utilizó el profe De la primera división Ahí están entonces las novedades de este Boyacá Chico Sí, es que no presenta ninguna novedad Creo que la Flecha Gómez ya encontró una columna de verdad marcadísima Desde hace varias jornadas Jugadores con mucha experiencia Algunas con una juventud importante Pero con un recorrido significativo en cuanto a partidos se refiere Ya vamos a ir con Mauricio Trujillo para seguir en esta antesala Pero habla en este momento el profesor John Jaime La Flecha Gómez Entrenador del Boyacá Chico Buenas tardes, no, bien, feliz Feliz por lo que representa esta final Y estamos confiados en las capacidades de estos jugadores Ojalá Dios quiera pues hoy no salga todo como lo hemos planeado Profe, ayer lo hablábamos en la rueda de prensa Y la historia que usted tiene con este Boyacá Chico Es tremenda, los dos ascensos Y hoy estar nuevamente en una final ¿Qué significa para usted? Mucho, mucho Pero lo más significativo es uno como Llevar el proceso de varios jugadores Que en este momento se estén disfrutando de estos momentos tan gratos Eso es lo más significativo para uno Digamos que uno ya O sea, lo disfruta igual como ellos Pero se complace más en ver unos muchachos jóvenes como Vanguero Como John Anderson Gómez Que son peladitos que vienen de la sub-20 Y que ahora tienen esta posibilidad tan grande de salir campeón Pues eso lo motiva a uno muchísimo más para seguir trabajando Profe, para un hombre del fútbol Que hoy están disputando la final Dos equipos con esta historia tan impresionante Nuestro balompié colombiano ¿Cómo lo analizan ustedes ya internamente? No, es que nosotros lo único que hacemos es disfrutar Digamos que ya lo vivimos de jugadores Y ahora lo estamos disfrutando de técnico Entonces uno El fútbol es una pasión muy linda Despierta demasiadas emociones Entonces tratamos de disfrutar el momento Ya digamos las estrategias Lo demás pues Eso ya lo hace uno durante la semana O en los momentos del partido Pero este momentico, este momentico Es de mucha alegría y de mucha satisfacción Bueno Profe, ya para ir terminando ¿Qué decir de este deporte Esquindío? Que también tiene los argumentos Igual que el Boyacá Chigó Para disputar este título Lo acabaste de decir Mi equipo tiene entrenador Tiene jugadores Tiene historia Hay que tener mucho cuidado Pero siempre partimos de nuestra base De lo que nosotros podemos hacer Y ya veremos a ver Si somos capaces de sobrepasar este nuevo reto Profe, pues gracias Y todos los éxitos para estos primeros 90 minutos Muchísimas gracias, amén La palabra de Yo Jaime y la Flecha Gómez Cuando estamos viendo la alegría En las tribunas del Estado de la Independencia de Tunja Nos alegra mucho ver a las familias A los más pequeñitos A los papás Ahí presentes Este es nuestro fútbol profesional colombiano Protegemos nuestro espectáculo Y lo vivimos al máximo En los estadios Y en la pantalla de Winsports Y de Winsports más Referenciaba a la Flecha Gómez Que hay que divertirse Hay que disfrutar esta final La estrategia La estrategia El trabajo Creo que ya está referenciada La cabeza de los jugadores En este momento es concentración máxima Total Para este partido Para esos partidos Porque creo que ya todo está definido En cuanto a la estrategia Se refiere Sí, claro Y han mostrado dos estilos Cada uno de estos conjuntos Mire, a propósito De la columna vertebral Que ha plantado el Boyacá Chico Henry Plazas Defensor central Lozano Zona medular Y Cruz Atacante Wilmar Cruz Esa es la columna vertebral Los tres jugadores Con más minutos Del conjunto Boyacense Es verdad Jugadores Que son referentes Y es momento De volver a conectar Con nuestro compañero Mauricio Trujillo Mauro Lo decía el entrenador Del Boyacá Chico Hablaba del respeto Que le tiene el profesor Oscar Héctor Quintabani Reconoce la grandeza Del deporte Es que digo Mauro Es que estamos acá A portas De disfrutar Un duelo De equipos clase A De gran tradición Y que obviamente Significa mucho Para el fútbol profesional Colombiano Mauro Bueno ya vamos a conectar Con nuestro compañero Mauricio Trujillo Es cierto Ahora también Es interesante Ese acompañamiento Que tiene Frank Lozano En la mitad de la cancha Con un Kevin Londoño Que ha venido varios años Trabajando con este Boyacá Chico Que se viene a pensando De esos jugadores Que están siendo protagonistas Y que están dando De que hablar Y que decirlo De Sebastián Támara También es un bastión Claro lo vimos Debutando con Atlético Nacional Fue al fútbol internacional Regresó Está teniendo minutos Y una continuidad Importante con el Boyacá Chico Ya está listo Nuestro compañero Mauricio Trujillo Mauro Vemos los hinchas Del cuadro Cullabro En el estadio La independencia de Tunja Bueno entendemos La grandeza De este cuadro Cullabro Su gran tradición En el fútbol profesional Colombiano Y lo reconocía John Jaime La Flecha Gómez Mauro Si está claro Con el conjunto Deportes Quindío Así lo manifestaron Y así lo mostraron Los hinchas Recuerden que empezamos Con los estadios A puerta cerrada Después la liga Betplay En Armenia Permitió que 5000 hinchas Fueran al estadio Y fueron 5000 Después 10000 Y fueron 10000 Después 15000 Y fueron 15000 Y después el estadio completo Y se llenó el estadio Esos hinchas Esos hinchas que estamos viendo En las imágenes De Winsports Son los hinchas Que van por todo el país Acompañando Un equipo Que es muy importante Y que tiene una historia Muy importante En la primera división Y en la Y en el torneo Betplay de Mayor En el fútbol colombiano Hoy Con el regreso de Paz El deporte esquindío Podría sufrir Alguna variante Y el técnico Podría volver A un módulo táctico Que le dio Muy buenos resultados Cuando el equipo Estuvo en la primera división Es decir Utilizar Tres marcadores centrales Y soltar un poquito Las bandas Recuerden Lo importante Que ha sido Chaberra Cuando se le permite Esa posibilidad De arrancar Un poquito más De adelante Y de no tener Tantas obligaciones Defensivas Veremos que va a plantear El técnico Porque hoy tiene otra vez A Balanta en la cancha Porque hoy tiene otra vez A Paz en la cancha Y tiene a Figueroa En el campo Y ha mantenido A sus dos volantes De recuperación Hoy el técnico Mantiene a Ayala Y mantiene A Leandro Angulo Que son los dos volantes De primera línea Que ha tenido A lo largo del campeonato Podría ser que el técnico Tuviese alguna sorpresa Ahí el profesor Quintabani En cuanto al planteamiento Del cuadro de deportes Quindío Porque lo de Chico Está claro Va a seguir con su 4-3-3 Que le ha dado resultados A lo largo del semestre Y muy específicamente En el cuadrangular Al profesor John Jaime La Flecha Gómez Es así Mauro Las novedades entonces De este cuadro Cullabro Referenciando lo que es El regreso Un hombre importante En el fondo Otros nombres significativos En la mitad de la cancha Pero te parece Si saludamos a otro De nuestros enviados especiales A esta gran final Del torneo de Play de Mayor Dani Claro que sí Le damos la bienvenida A Jaime Toscano Que nos tiene también La actualidad Del deporte Esquindío Un conjunto Que si bien Se le extraña En la liga Bet Play de Mayor Pues también está haciendo méritos Desde lo futbolístico Para regresar A la primera división Jaime Bienvenido a este previo Hola Dani ¿Qué tal? Un abrazo para ti Para Camilo Para Mauricio Y por supuesto Para todos Todos los que se conectan A esta hora Con nosotros En esta previa Del compromiso De esta final de ida Entre Boyacá y Chico Y Deporte Esquindío Ya ustedes destacaban La cantidad de compromisos Que tiene Deporte Esquindío Invicto Mauro hablaba Solamente perdió En la primera jornada De resto Consiguió nueve triunfos Diez empates Y la derrota Que ya mencionaba Frente al conjunto De Boyacá Es decir Un rendimiento Del 61.6% Para los dirigidos De Oscar Héctor Quintaban Y que la verdad Vienen obteniendo Un buen balance En este primer semestre Del campeonato Dos novedades Va a presentar Con respecto A ese once inicial Frente al conjunto De Patriotas Ingresa Breiner Paz Ya lo destacaba Mauro Regresó Luego de Varias jornadas De ausencia En lugar de Jairo Borrero Y el otro Que regresa Es Roy Castillo En lugar de Felipe Sifuentes De un equipo Que ya ganó Acá este semestre Y que en condición De visitante No ha perdido En este torneo Es así Jaime Creo que son Ingredientes Significativos Para que desde ya Nos vayamos imaginando Un partido atractivo Va a ser interesantísimo En el estadio La Independencia De Tunja Creo que llama Mucho la atención El tema del regreso Del 10 Del Deporte Esquindío Ya vamos a hablar En detalle Lo que es la formación De este Deporte Esquindío Desde el Vamos Pero vamos a escuchar La palabra De Aigner Alguno Asistente técnico De Oscar Héctor Quintamana Y quien habla Hasta ahora En Winsports Buenas noches Un saludo muy especial Un partido difícil Partido de final Un equipo Que como Ya Cachicoca Ha hecho los méritos Suficientes Ganando su grupo Para pelear la final Nosotros he dicho Hemos hecho el mismo camino Yo creo que es un partido intenso Ellos van a querer Hacer llevar a localidad La mejor forma Y nosotros tenemos La ventaja De ver La fase anterior Haber jugado Los tres partidos En la altura O sea que Eso es un partido intenso Un partido con dos Equipos Que quieran hacer La diferencia Y nosotros Con la ambición Que tenemos De llegarnos Los tres puntos De la ciudad De Tunja ¿Por qué Un deporte Sin dio profe Llega a 19 fechas De invicto En el campeonato ¿Qué se está haciendo Bien para lograr Esta gesta? Yo la verdad No llevo la cuenta Nosotros vivimos El día a día Sabemos que Cada día Es un compromiso Más Una responsabilidad Y así lo hemos vivido Sencillamente Pensamos Que este es un partido Más Un partido especial Porque es la final Pero lo respetamos Que ya Cachico Pero vamos a salir Con las mismas armas Que hemos utilizado Siempre Es un equipo ordenado Un equipo intenso Y que siempre busca El arco contrario Sin embargo Sabemos que un rival De Fust Un rival Que ha hecho Los méritos Y por ende Creo que es Un gran partido Profe ¿Cómo llegar a vulnerar Un equipo Que ha consolidado Una base Ya de muchos años Como lo dice El Boyacá Chico Y que vaya en su casa Claramente? Si es difícil Es complejo Tiene un gran cuerpo técnico Que tiene un proceso Que viene haciendo Bien la cosa Pero nosotros Tenemos una ilusión Muy grande Que ascender Y la ilusión De la gente Y creemos que Que con la ayuda de Dios Con el trabajo Que se ha realizado Durante todo el torneo Yo creo que Lo podemos combinar De la mejor manera Profe Éxitos Y muy buena noche Gracias Muy amable La palabra De Einar Angulo Asistente técnico De Oscar Héctor Quintabani Entrenador De este deporte Esquendido Cuando estamos viendo Imágenes en vivo Del estadio De la independencia De Tunja La panorámica Como siempre Espectacular Ha llovido mucho Dami En estos últimos días Pero parece Que esta noche Boyacense No va a condicionar El partido Desde la lluvia Yo creo que vamos a tener Un partido Con tiempo seco En esta noche Y el gramado Se ve muy Muy bien La verdad Ha mejorado un montón En lo que lleva El torneo Bet Lady Mayor Ahí ustedes pueden Disfrutar De los dos códigos QR En la parte izquierda De la pantalla A través de WinSports Online Pueden ver Este compromiso Que arrancará A las 7 y 40 Por la pantalla De WinSports Más Y por eso También tenemos La opción De hablar Con el cable operador Y en la parte baja De la pantalla Podrán disfrutar Este compromiso A través de la televisión Un duelo Que tiene prácticamente Estilos diferentes ¿No? Boyacachico Con la intensidad La presión La presión alta Y tenemos un deporte Esquindío Que frente a Fortaleza En ese último compromiso Se vio reflejado Un equipo reactivo Vamos a ver Si toma la misma disposición Esta vez En condición de visitar Si observaremos Seguramente Dos equipos Que siempre van al frente Creo que esa es la constante Lo que nos hemos brindado En la cancha Boyacachico Deporte Esquindío Bueno sabemos Que el cuadro cuyado El tema de la altura El tema de ser visitante Y de querer resolver En condición de local El título Pues seguramente Tendrá sus precauciones Ya vamos a volver Con nuestro compañero Mauricio Trujillo Para seguir hablando Este deporte Esquindío Del Boyacachico Compartiendo en esta gran previa Ya estamos a minutos De que rode la pelota En esta gran final En sus primeros 90 minutos Entre Boyacachico Y Deporte Esquindío Partido que ustedes disfrutarán En exclusiva Por la pantalla Winsportsmas Con esta imagen En vivo Del estadio De la independencia De Tunja Vamos a una pausa rápida Pero ya regresamos Con esta gran antesala De esta gran final Entre boyacenses Y Cullabos 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y vamos a empezar por supuesto primero con el Boyacá Chico que ha desplegado un fútbol ofensivo significativo, que también me parece en la parte defensiva ha planteado cosas interesantes para respaldar a un rollo que viene haciendo las cosas de muy buena manera. Mira, cómo se repliega defensivamente muy rápido, cerrando espacios, fútbol constructivo y progresivo desde el fondo, con plazas, pasando por la mitad de la cancha, con mucha paciencia en realidad. Es un equipo que le gusta tocar la construcción, tocar conexiones cortas y a través de esa progresión llegar al área rival. Y también la paciencia, ¿no? Justamente veíamos la conexión de los tres jugadores a los que se hacía referencia, que son los que tienen más minutos esa columna vertebral. El Boyacá Chico es un equipo organizado, sobre todo a la hora del ataque, pero también cuando tienen que defenderse en la presión. Ha sido clave la presencia de los tres jugadores en punta, Romir Balanta, Brian Moreno y Wilmar Cruz, que son los que finalmente terminan siendo esa conexión para llegar a la notación. Y aquí estamos viendo otra de las cualidades tácticas del Boyacá Chico, que es el juego directo, con un Henry Plazas, que siempre sale con la pelota en sus pies desde el fondo. Mauro, esa es la constante, ¿no? Siempre el capitán, el cinco, ya lo estamos viendo, organizando el equipo desde el fondo y organizando este fútbol ofensivo del Boyacá Chico, Mauro. Pero es un equipo con muchas variantes, Camilo. Es un equipo que tiene alternativas de juego. No siempre sale con el balón pegado al piso. Ya acabamos de ver una acción en la que juegan directo, en la que salen con un juego largo desde el fondo. Y es muy claro a la hora de conducir la pelota y ubica muchos hombres en la parte ofensiva, el conjunto de Boyacá Chico. Total, Mauro, creo que tiene esas dos disposiciones, ¿no? Sí. Es que sabe. Exacto, sí, creo que... Y tiene los hombres, ¿no? Las herramientas. Con las características suficientes, exactamente, de plantear cualquiera de estos escenarios. Uno, la construcción desde el fondo, con paciencia, teniendo la pelota, generando espacios, con desmarques de ruptura, desmarques de apoyo que les permita, por supuesto, aprovechar espacios e ir progresando. Y el juego directo, me parece que Henry Plazas tiene una gran visión periférica desde el fondo, entiende los movimientos de los jugadores que están después de la mitad de la cancha, aprovecha esto y ahí también se activa algo interesante en el fútbol progresivo del Boyacá Chico. A propósito de Henry Plazas, el defensor central, es el dueño de la pelota quieta. Sí. En el conjunto de Boyacá Chico lo veíamos su aptitud en la salida, sacando al equipo, pero también hace parte de uno de los 12 jugadores del conjunto boyacense que han anotado en este semestre el torneo Bet Play de Mayor, y es el máximo artillero con seis anotaciones. También la importancia del número cinco, apoyándose con Tamara, con Lozano, con Kevin Londoño, jugadores que son capaces de leer también al rival. Lo veíamos en el líbero, bueno, si no puedo tocar, si no puedo llegar al área contraria tocando, tengo la posibilidad de hacer remates fuera del área. Vemos un 4-3-3, y ese evidente ofensivo creo que también se entiende la maravilla, ¿no? Creo que ya son automatismos marcados durante todo el campeonato, el que juega pegado a los centrales, el que se retrasa un poco más para venir a pivotear, a buscar más circuito de juego, el que se tira a la banda. Creo que es interesante lo que hace este Boyacá Chico con esos tres hombres en ofensiva. Ahora también, entendiendo cómo se desdoblan dos volantes de primera línea, en el caso de Londoño, en el caso de Tamara, para apoyar ese frente de ataque y obviamente dejando a Frank Lozano como esa referencia en la primera línea de volantes. Mauro, vamos a repasar también con la tecnología Winsports y de Winsports más detalles tácticos de este deporte Skindío. Creo que conocemos la esencia del cuadro Cuyabro, lo que ha hecho en los últimos años el profesor Oscar Héctor Quintabani, los distintos equipos que ha dirigido, y creo que llegó de muy buena manera al cuadro de la ciudad Milagro, con una nómina amplia, entendiendo la experiencia de algunos, la juventud de otros. Y vamos a empezar a ver, Mauro, la generación de juego, la recuperación tras pérdida y el aprovechamiento rápido en transiciones directas. Defensa-ataque, Mauro. Miren, Skindío es un equipo, ustedes decían, usaban una frase hace un rato, que es un equipo reactivo. Yo diría que es un equipo de transiciones muy rápidas, las características de sus jugadores así lo hacen. Hace un momento veíamos cómo se desprende Schneider Guerrero en ofensiva, con mucha rapidez al ataque. Guerrero es un hombre muy importante, y tal vez el único momento en el que el Quindío utiliza un poco la pausa es cuando tiene a Borrero y a Castillo juntos en el campo de juego. Por lo demás, es un equipo muy rápido, es un equipo con mucha velocidad, es un equipo con una gran capacidad física, y un equipo que en el duelo individual, en el mano a mano, gana con mucha facilidad. Es un equipo más de transiciones rápidas que de control de la pelota, este equipo de Quintabani, por característica de sus jugadores. Es cierto Mauro, además también estamos viendo cómo sabe ganar los rebotes, y después de la recuperación de la pelota, cómo se desdobla, cómo empieza a aprovechar espacios, creo que esto lo entiende de muy buena manera, esas transiciones defensa-ataque las hace de muy buena manera. Ahora estamos revisando también cómo en inferioridad numérica se implantaba en campo rival, empezaba a ganar los duelos y generaba opciones significativas. Vi la promo y no lo de los resultados están por vencer. Bueno, también estábamos destacando la parte de la velocidad del deporte Skindío, pero Mauro, en materia de saque de banda, el equipo de Oscar Héctor Quintabani ha venido haciendo un trabajo muy importante, no se ha convertido en una herramienta que le permite al conjunto Cuyabro acercarse a la portería rival. Y hago énfasis en esto porque siempre se habló, ¿no?, del tema de Jurgen Klopp, con su asistente de saque de banda, empieza a ser esta, una faceta muy interesante para el conjunto Cuyabro, tratando de vulnerar la portería rival y también tengamos en cuenta el día de hoy el factor clima, el factor altura. Puede ser una vía muy válida, ¿no? Mire, Daniela, el Quindío tiene en Leiser Chaverra un arma muy importante, un hombre muy importante a la hora de aprovechar ese saque de banda. Lo está haciendo hace tres temporadas que está trabajando con el deporte Skindío. Un saque de banda de Chaverra es prácticamente un centro al área, es casi que, tal vez exagerando un poquito, un cobro de un tiro de esquina, cuando Chaverra tiene la posibilidad de cobrar. Ahora, llegó Inestrosa y también aporta, también Inestrosa, en el saque de banda tiene lo suyo. El Quindío tiene un problema, y es que el Quindío, después de que salió Diver Cambindo, no ha podido encontrar el delantero ideal, el centro delantero ideal, y ha tenido que apostar por unos jugadores muy jóvenes, como el caso de Sifuentes, como el caso de Churi, porque Mina no es un delantero, delantero centro, sino que es un hombre más tirado por la banda. Mina es, tal vez, el que tiene la responsabilidad de marcar los goles. Y si ustedes miran el cuadrangular, Quindío le hizo un gol a Fortaleza, le hizo un gol a Tigres. El partido en que más goles hizo fue cuando le marcó dos a Bogotá, en Armenia. Después solamente le hizo otro gol a Bogotá, en Bogotá. Le ganó a Tigres 1-0, y le hizo solamente un gol al conjunto de Fortaleza. Esa tal vez es la debilidad del equipo del profesor Oscar Héctor Quintabani, que no tiene un goleador definido, y que eso hace que los partidos se ganen muy corto, y por eso yo creo también que hay tantos partidos empatados a lo largo del campeonato. Muchos empates a un gol, empate 0-0. Es muy difícil para el deporte de Quindío lograr marcar, pero también es muy difícil que le marquen al equipo de Armenia, porque tiene una solidez defensiva importante. Y ha encontrado en un muchacho, Leandro Angulo, que llegó para reemplazar a Didier Pino, que se fue a la América y que dejó una estela importante en el Quindío. Llegó Leandro Angulo, y con eso se solidificó esa zona de recuperación de la mitad del campo del Quindío. Cuando era una incógnita, terminó siendo un nombre muy importante para el equipo de Armenia en esa zona de recuperación y de tránsito de la pelota. Leandro Angulo es un nombre muy importante en la salida de juego del equipo de Armenia. Es cierto, Mauro, en un equipo muy equilibrado, claro. No ha aparecido ese jugador que reemplace a Jadiver Kambindo, su peso futbolístico en el frente de ataque y sobre todo en materia de gol. Realmente era muy importante en las toldas cuyauras. Imágenes en vivo ya de los equipos en la boca a túnel, dispuestos para ingresar al terreno de juego. Estamos a minutos, todavía están a tiempo. Código QR de la parte lateral izquierda, ustedes lo escanean, eso lo redirecciona a winsportsonline.com y van a poder disfrutar de este partido. Con el código QR de la parte inferior de la pantalla, ahí ustedes solicitan a su cable operador la señal de Winsports más para vivir esta gran final del torneo Betplay Di Mayor y obviamente lo que se viene en la recta final de la liga Betplay Di Mayor. Los equipos a la cancha y el cuerpo arbitral encabezado por el señor Edilson Ariza del Departamento de Santander, quien será el encargado y quien tendrá la responsabilidad de impartir justicia en estos primeros 90 minutos de la gran final del campeonato de ascenso. Y veíamos en la tribuna, Dani, la ruana. Claro, característica. Tiene que estar, ¿no? En las tribunas del Estado de la Independencia de Tunja, eso casi que obligatorio. Yo creo que estamos a unos 14 grados, 13 grados centígrados. Por ahí. Una noche bastante fría y el buen acompañamiento de los simpatizantes del cuadro Cullabro. Dijimos, ruana. Sí, mire. Muy atento el director de cámaras. Bueno, en realidad, siempre muy atentos a cualquier detalle. Cuando a continuación vamos a disfrutar de los actos de protocolo en el Estadio de la Independencia de Tunja. ¡Gracias! 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 Higno del departamento de Boyacá. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Perfecto, a minutos de que ruede la pelota en este primer sorbo de la gran final del torneo de Pledimayor y así formará desde el inicio el Boyacá Chico Dani. Sin novedades, por parte del conjunto ajedrezado, el habitual 4-3-3, Rogério Caicedo en la portería, en lateral derecho, Eduardo Armanguero, el 3, Elkin Mosquera, Henry Plaza es marcado con la número 5 y John Gómez con la número 18. El tridente de adelante, de la zona de volante, Sebastián Támara con el 8, Frank Lozano con el número 19 y el número 27, Kevin Londoño. El tridente, pero del ataque, está conformado por Romir Balanta, por el sector derecho, Brian Moreno como el centro delantero y Wilmar Cruz con el número 22. Y los emergentes, Eder Arjuela, Duvier Díaz, Delvin Alfonso, Jacobo Pimentel, que es novedad en este grupo de convocados, Daylon Mosquera, Darío Castro y Sergio Murillo cuando escuchamos el sorteo. Una novedad, hay sistema bar, ¿listo? Protocolo bar, hay que darle tiempo y yo voy a manejar el tiempo, para que estemos pendientes y no agilicemos el juego, cuando hay cosas revisables. Es por el bien de ustedes, por el bien del fútbol, ¿listo? Tengo un blanco FCF, un verde fair play. Verde, verde, va a tierra. Verde, señor escorre. Cancha, balón, saca el escorre, ¿listo? Éxito, Lodon. Bueno, ganó el sorteo Jesús Figueroa, no, capitán del Deportes Quindío. Ya hoy acá, chicos, está planteado en el sector norte del estadio, quiso cambiar Jesús Figueroa, que ganó, ahí está llamando a sus compañeros para el cambio de cancha. Y hay bar, hay bar en la definición de ese título del torneo de ascenso en nuestro país. Claro, en aras de mantener la legalidad y la transparencia de correr de la pelota, pues muy bien, incursionando el bar entonces en el torneo Betley de Mallorca. Cami, pero también vamos a revisar la formación del Deportes Quindío, un 4-3-3, con algunas novedades, ¿no? Con respecto a lo que planteó el profesor Quintabani en el compromiso anterior. Matías Cubero en la portería, Chaverra, Balá, no, Breiner Paz, que es una de las novedades, Jesús Figueroa y César Inestrosa en el cuarteto posterior. Después aparece Sebastián Ayala, Leandro Angulo y también John Balanta. Y el tridente del ataque estará Schneider Guerrero, jugador de altísima velocidad, Roy Castillo y Fabián. Mauro, todo está servido. Estamos listos para disfrutar de un gran partido entre Boyacá, Chico y Deportes Quindío. Y hay Narangulo, que es el asistente técnico del profesor Quintabani, está con Luis Estacio, con Cifuentes, con Kevin Núñez, con Jairo Borrero, con Carabalí, con John Barrios y con Mina en el banco de suplentes. Es 4-3-3, que puede ser 3-2-2-2 para el equipo del profesor Oscar Héctor Quintabani. Quintabani está en el banco, lo que pasa es que está lesionado. Tiene 72 años, se puso a jugar fútbol, tiene un problema en el isquiotibial, entonces no puede estar mucho rato de pie, por eso Einar Angulo es el que está en la raya. Pero el profesor Quintabani estará ahí en la raya, conduciendo y dirigiendo al conjunto del Deportes Quindío. Así es Mauro, un gusto haber estado acompañado de usted, también de Daniela Cabrera, Dani, un placer. Un gusto Camil, a disfrutar del fútbol colombiano. Nosotros nos vamos a disfrutar de este partido en la pantalla de Wingsports más, pero ustedes se quedan en vivo en la señal de Wingsports, porque ya llega Score Mundial con lo mejor del fútbol internacional. Ya están listos Pablo Ríos, Juan José Mantilla y compañeros, quedan ustedes al comando de la señal de Wingsports. Un abrazo para todos.